Saludos y bienvenidos todos. Comenzamos la nueva temporada de nuestro informativo en Virgen de las Angustias Televisión. Gracias por conectar con nosotros y compartir la actualidad de Granada y del mundo. Hoy es 8 de noviembre, día de la Iglesia diocesana con el lema somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Una de las tareas de nuestra diócesis es el economato Santa María de la Misericordia que ha vuelto a abrir sus puertas en octubre. Continúa así su labor de ayuda a las familias más necesitadas de Granada. Ya es posible acudir físicamente a realizar la compra con cita previa en el local de la calle Primavera 21 los lunes y miércoles. En noviembre se espera atender como mínimo a 105 familias que podrán adquirir productos de alimentación e higiene a bajo coste. Se recomienda puntualidad para evitar el contacto físico entre los usuarios y poder atender a todas las familias. Siguiendo las medidas sanitarias, solo se admiten dos personas por unidad familiar dentro del local y cuatro voluntarios que ayudan y acompañan a estos usuarios. Otra iniciativa de nuestra Iglesia diocesana es la de la Parroquia San Juan María B&A con la Asociación Familias Solidarias, una colaboración que nace para atender a las familias de refugiados que llegan a España y que viven en situación de exclusión social. La asociación busca atender las necesidades de estas familias donde además de alimento tratan de buscarles un hogar y ayudarles a encontrar un trabajo que les permita vivir con dignidad. Para esta ayuda, la Parroquia y Familias Solidarias buscan el compromiso de otras familias o empresas granadinas que estén dispuestas a colaborar. A finales de octubre concluía el encuentro virtual entre movimientos populares de todo el mundo y el Dicasterio para el Servicio Humano Integral del Vaticano. El encuentro congregaba por videoconferencia a representantes de estos movimientos populares de distintos países. Entre todos hablaron de la pandemia y de la globalización que han golpeado especialmente a los trabajadores con las condiciones más precarias aún. Además de dar voz a estos colectivos en situación de miseria, los representantes aportaron sus puntos de vista y ofrecieron sus propuestas de cambio. Todos coincidieron en la importancia de despertar la capacidad de imaginar una realidad nueva, una realidad que pueda tener como fundamento un ideal, techo, tierra y trabajo para todos. Los participantes destacaron la nueva encíclica del Papa, Fratelli Tutti, como una referencia fundamental para poder afrontar este proceso de cambio mundial. El próximo paso es la presentación este mes de la Economía de Francisco, un documento que recoge todas estas preocupaciones y ofrece una propuesta con el hombre en el centro del sistema económico global. Y viajamos ahora a Malí, donde desde hace varias semanas se espera la liberación de la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narbaet, de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Gloria Cecilia fue secuestrada en febrero de 2017 por un grupo yihadista. Llegó a Malí en misión para atender en un colegio a niños pobres y a sus familias en la aldea de Carangaso. El secuestro se produjo mientras la religiosa rezaba por la noche con otras dos hermanas. Los secuestradores se llevaron a Gloria Cecilia, dejando libres a las otras dos religiosas. De estos hechos han pasado cuatro años y este mes de octubre han sido liberados varios rehenes que compartían cautiverio con la hermana Gloria. Todos los que la conocen tienen la esperanza de que pueda ser liberada pronto, como nuestro invitado de hoy, que estuvo precisamente allí y conoce de cerca la situación y a la hermana Gloria Cecilia. Conectamos con el padre José Antonio Morales, granadino de Torrenueva, que ha estado 38 años de emisión en esta tierra de Malí y ahora se encuentra en Madrid, en la Sociedad Misionera Padres Blancos, congregación a la que pertenece. Padre, un saludo, ¿cómo está? Pues estoy bien, bien, bien. Muchas gracias. Un saludo para vosotros también, de la televisión de la diócesis y al mismo tiempo para todos los oyentes. ¿Usted conoció a la hermana Gloria Cecilia o por lo menos la congregación a la que pertenece? La congregación sí, pero a ella misma no la he podido conocer porque yo salí en 2011 y ella llegó a finales de 2010. Entonces no tuve tiempo porque yo estaba de provincial en Malí y era en mis visitas cuando... Conozco la casa donde estaba, donde la han secuestrado y conozco también a algunas de sus hermanas con las que estaba. Y conoce también cuál era el trabajo que hacía la hermana y la congregación, sobre todo en esta zona de Carangaso, ¿no? ¿Dónde estaba ella? Sí, efectivamente. Ella era enfermera y luego fundó un centro nutricional y se encargaba muchísimo de la nutrición de los niños. Entonces, pues estaba mucho en contacto con la población y con las mujeres también. Y la congregación a la que usted pertenece, ¿cómo es el trabajo que hacen allí en Malí, junto con la congregación de la hermana Gloria Cecilia? Bueno, nosotros llegamos a Malí en el año 1895 y entonces, en cierto modo, pues somos con el Espíritu Santo los fundadores de la iglesia de Malí, ¿comprendes? Y entonces, pues al principio, durante muchísimo año han sido los misioneros de África los que éramos los curas de las parroquias y los obispos, hasta que ya a partir de los años 60, pues fue cuando se hubo el primer obispo y, pues bueno, pues si quieres, nosotros hemos trabajado allí como en las comunidades primitivas, en las primeras comunidades cristianas. Y tenemos, pues eso, ese encuentro con la gente en un mundo que es muy musulmán, pues prácticamente un 90% son musulmanes. No confundamos musulmanes con yihadistas o con islavistas. Que el islavismo es un cáncer en el islam, ¿comprendes? Pues entonces ha sido, pues, fundar esas comunidades cristianas y, sobre todo, el encuentro, como Jesús, que iba por los pueblos, iba encontrándose con la gente, tratando de curarlos y tratarlos de aportarle la salvación corporal y, sobre todo, la salvación de Dios. Padre Morales, la situación precisamente de la hermana Gloria Cecilia nos preocupa a todos y esperamos todos, desde luego, esa liberación. Allí usted conoce alguna iniciativa que se esté llevando a cabo para conseguir o favorecer esa liberación, que Dios quiera que sea pronto, por cierto. Pues sí, hay un musulmán que ha sido diputado y que es abogado y que ha fundado un movimiento para la liberación de la hermana Gloria, que ha hecho un poema muy hermoso, diciendo que los que están secuestrados no es la hermana Gloria, sino el pueblo de Malí secuestrado en manos de los yihadistas. Últimamente me lo mandó y me pidió que si lo podía mandárselo al Papa Francisco. Así que es una... Y luego, pues, en la iglesia de Malí, por ejemplo, el año pasado, todos los años, se hace una peregrinación. Os he mandado algunos vídeos en los cuales aparece la peregrinación a Nuestra Señora de Quita, que fue la primera misión fundada, fue fundada por los espiritanos en 1888. Bueno, pues, en ese año, el año pasado, fue dedicada a la hermana Gloria Cecilia. Y hay un canto muy bonito en que se le dice, y dice, los bandidos han caído sobre nosotros, no dicen han caído sobre ella. Entonces, esto es hermoso de sentir esta comunión entre los cristianos y los musulmanes por la liberación de la hermana Gloria Cecilia. Padre Morales, queríamos conocer también un poquito cómo es la iglesia de Malí. Hablamos de la hermana Gloria Cecilia, con motivo de esta situación que se está dando, pero díganos en algunas pinceladas cómo es esa iglesia de Malí, cómo conviven todos los grupos que son muy distintos entre sí, y qué destacaría de ella. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, yo voy a poner un caso que es en el año 1978, yo fui destinado a la parroquia de Colocani, una parroquia que hacía 10 años que había comenzado. Entonces, la gente venía de los pueblos a nosotros, porque habíamos ya empezado en algunos pueblos, llevando el cristianismo, y la gente venía a vernos pidiéndonos que el jefe del pueblo pide que vayáis allá. ¿Y por qué queréis que vayamos allá? Ah, porque en el pueblo vecino hay cristianos, y la forma como viven, y el compromiso que tienen, pues nos anima. Entonces, lo que hacíamos siempre es que hubiera mujeres, niños y personas mayores, para que no pensaran que la iglesia era una cosa de mujeres, una cosa de niños, o una cosa de hombres. Y así, poquito a poco, pues comunidades de 10 personas, de 15, formándonos de 30, y así. Y entonces, en una parroquia, yo estaba en la parroquia de Colocani, teníamos unos 70 pueblos que visitábamos. Estábamos en una comunidad de padres blancos y de hermanas de Nuestra Señora de África, misioneras de África, y cada... procurábamos en la semana visitar cuatro pueblos, cada uno de nosotros, con objeto de que así pudiéramos, pues en poco tiempo, llegar a visitar a todo esto. Bueno, está mucho en relación con los musulmanes. Este encuentro con el mundo musulmán para nosotros era fundamental. No por captarlo, sino porque Jesús se encontraba con la gente. Los visitábamos cuando llegábamos a sus casas, y las relaciones, lo que queríamos, que todo lo que hacíamos, que fuera hecho en unión con ellos. Si hacíamos presas, hacíamos un proyecto para presas, para pozos, o para lo que fuera, que fuera algo conjunto con ellos, y no solamente los cristianos los que lo lanzábamos. Y si me preguntas que el trabajo de la comunidad cristiana de Malí, yo creo que es un poco la reconciliación. Eso es. Y yo tengo, por ejemplo, cuando me preguntan ¿qué es lo que más ha hecho Malí? Pues reconciliación. Musulmanes que me decían, ven a mi casa, oye, que tengo dos mujeres que no se entienden. Era polígamo. A ver si puedes poner la paz. O pueblos que nos pedían que fuéramos también para poner la paz entre ese pueblo y el otro vecino. Entonces, esto era algo hermoso. Y a pesar de que llegamos, somos solo un 3% de la población los cristianos, pues tenemos un poder, entre comillas, que es el servicio que la gente lo aprecia muchísimo. Padre José Antonio Morales, muchas gracias por esta entrevista. También por todos esos años, 38 años nada menos, de misionero en este territorio de Malí. Y también por hablarnos de la hermana Gloria Cecilia, que deseamos desde luego su pronta liberación. Gracias a vosotros y lo que sí quiero también insistir mucho, que no somos los misioneros solos. Estamos con la iglesia local, con los seglares, los catequistas. Los que han creado la iglesia de Malí son los catequistas, seglares, y los sacerdotes y las religiosas también malienses. Entonces, es esa iglesia de Malí al servicio del pueblo de Malí. Muchísimas gracias a vosotros. Que Dios os bendiga. Y también a todos los oyentes, videntes, quiero decir. Pues nosotros terminamos aquí nuestro informativo de hoy. Sepan que seguimos en nuestra web, vatelevisión.com. Por cierto, una web renovada y con más contenidos. Ahí les esperamos. Y también en nuestras redes sociales, con novedades en ellas, como en Instagram, donde también estamos presentes a partir de ahora, en VATelevisión. Les esperamos en el próximo programa. V.A. Informa. Hasta pronto. VATelevisión.